No es fácil ser humano, Dios es y basta. Pero humano se llega a ser poquito a poco, con paciencia, con libertad, con trabajo. Hay que vivir las etapas de la vida uno a uno hasta asimilarlos. La infancia, la juventud, la madurez, la vejez, las edades del hombre. En la medida que pasan, hay que saber desprenderse de ellos, saber entregarlos, saber vivir la muerte. La muerte nos hace plenamente humanos, porque allí se experimenta justamente el valor de la vida, su debilidad y su dependencia. Allí se palpa la realidad y el límite. El verbo se fue haciendo carne, viviendo día a día y desviviéndose día a día hasta entregar la vida al Padre como una criatura más. Pero con la obediencia y el amor del Hijo único. Jesús murió, se entregó y fue entregado. Su entrega empezó en la encarnación cuando tomó un cuerpo como el nuestro. Allí Dios aprendió a morir. Renunció a su esencia para salvarnos del morir eterno. Renunció a su esencia para salvarnos del morir eterno.